Hola mis niños, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a trabajar con los números romanos. Los números romanos son un sistema de numeración no posicional. Es no posicional porque sus letras siempre van a tener el mismo valor donde estén. El sistema de numeración romano trabaja con 7 letras, que son la I que tiene un valor de 1, la B que tiene un valor de 5, la X que tiene un valor de 10, la L que tiene un valor de 50, la C que tiene un valor de 100, la D que tiene un valor de 500 y la M que tiene un valor de 1000. Para escribir o leer cantidades tenemos que seguir ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? La primera es la regla de la resta. Un número de una letra, perdón, de menor valor al lado izquierdo de una mayor resta su valor. Ejemplo, si yo tengo la I al lado izquierdo de la X que es mayor, va a restar 10 menos 1, o sea, que yo a 10 le resto 1 y me va a quedar 9, si está al lado izquierdo. Y la regla de la subo, si esa letra menor está al lado derecho, suma su valor. Si yo tengo la X y tengo la B, es de menor valor, está a la derecha, suma su valor. 10 más 5, 15, y subo. 10 más 5 es igual a 15. Igual si son las mismas letras, si son X más X, sumo también su valor, serían 20. Las letras se repiten hasta 3 veces. ¿Cuáles son las que se repiten? La I, la X, la C y la N. Se repiten hasta 3 veces seguido. Más de allí no se puede repitar. ¿Qué letras no se repiten? La B, la L y la D. La otra regla es que si colocamos una línea horizontal encima de una letra, multiplica por medio. Ejemplo, si yo le coloco... Una B, una I, esto está restando y le coloco... Esto está restando y le coloco una línea horizontal. 5 menos 1 es 4. Como 4 por esta raya que me significa mil, serían 4 mil. Multiplica por millón. Dos líneas horizontales encima de una letra o de varias letras. Multiplica por millón. Si yo tengo la L, me coloco... Tiene dos agarrayas horizontales, eso significa que es 50 millones. Es igual a 50 millones. Ok. Vamos con los ejemplos. Aquí tengo una letra mayor y detrás, por el lado izquierdo, tiene una letra menor. Resto. 500 menos 100 es igual a 400. Si la letra menor está al lado derecho, sumo su valor. Y aquí es mil más 100, mil sí. Repetimos hasta tres veces. Mil más mil, dos mil, más mil, tres mil. Una raya horizontal es 5 por mil, cinco mil. Dos rayas horizontales encima del 2. Uno, dos, serían dos millones. Bueno, mi ingenio, todo esto por hoy. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!